Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de septiembre al domingo 19 de septiembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. La verdad para mí todo este año ha pasado rapidísimo, de hecho los últimos dos años y bueno la semana pasada se me olvidó comentar que el día 8 de septiembre fue el natalicio de la Virgen María y no sé por qué se me ha pasado, pero bueno, se me había pasado. Entonces, pues para mencionarlo y bueno, justamente con ella vamos a empezar con la Virgen María, con las cartas de Doreen Virtue, como sabes me guío por mi intuición, antes de hacer las lecturas armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para esta semana. De mis cartas utilizo tres cartas, como sabes, hago lo mismo, me guío por mi intuición y bueno, ahorita están aquí todos mis hijos reunidos, entonces puede ser que los oigas, los veas, se hagan presentes de alguna manera. No sé si escuches los petardos, cohetes, les decimos aquí en México, en España petardos y bueno, has de saber que la independencia de México también se festeja en esta semana. Que, bueno, yo de lo que entiendo los petardos es una tradición china, que en sí es para espantar los malos espíritus, la mala suerte, lo negativo, que de ahí viene la tradición y bueno, ya aparte del ruido luego fueron trascendiendo con los colores y demás. Y pues yo me acuerdo de niño en Alemania y una fiesta de la cerveza y la noche de la inauguración, bueno, me cuentas como las olimpiadas, en chiquito. Y es un espectáculo, es muy bonito y demás, pero conforme va pasando el tiempo cada vez estoy menos conforme con esta tradición y bueno, pues ni modo, es inevitable la contaminación y el ruido, sobre todo por los pájaros, las mascotas, se espantan muchísimo y bueno, se han encontrado a pájaros muertos después de estas celebraciones, pero bueno, ni modo, así es. Esta carta es adicionales para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años. Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana de lo siguiente. Acabo de cortar las uñas, no quiere. Ahí va. Jesús, miren qué tal, es rarísimo que salga esta carta. Y bueno, ya estaban como muy repetitivas de por cierto de este año. Entonces Jesús, como saben, pues es la energía masculina de Dios. Vamos a ver, dice, I pray for Jesus help and guidance with this situation. Yo oro por la ayuda y la guía de Jesús para esta situación. Ok. Ahora sí que nos vamos con el Jefe Supremo. Entonces bueno, esto tiene que ver con una energía masculina. Este, y pues vamos a ver, podría ser que sea un papá, una figura paterna, un hermano, uno mismo, bueno, en mi caso, como varón. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cartas y a qué se refiere esa, esa carta en específico. Muy bien, para el día lunes y martes la carta dice, oraciones contestadas. Eso siempre es bueno, nos da gusto. Es el arcángel Gabriel y dice, tus oraciones fueron escuchadas y son contestadas de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados. Vuelvo a repetir, todo se resuelve para el bien mayor de todos los involucrados, para que estemos tranquilitos. Y vuelvo a repetir, que son escuchadas y contestadas nuestras oraciones de acuerdo al tiempo divino. Así como que lo subrayo. Si salió en lunes y martes es muy probable que en estas dos fechas se vayan a dar estas oraciones contestadas. Pero no significa que sea como tal. Puede ser que sea en esta semana o sea en un futuro. Lo que nos están diciendo por lo menos es de que se levantó la orden de servicio, el pedido está acá firmado, confirmado y va a recibir usted una respuesta. ¿Ok? Que si nos están escuchando, si nos están haciendo caso. Muy bien, para el día miércoles y el jueves la carta dice, misericordia. Y dice Arcángel Jeremiel, yo Jeremiel te aseguro que a través de la misericordia de Dios, todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, me estoy acordando un poquito de mi mamá. Que mi papá se puso algo delicado, ya salió de esa situación, está muy estable, está muy bien. Pero mi mamá es una persona de control y no puede soltar y se preocupa y qué tal si pasa esto y qué tal si pasa lo otro. Y por más que trato de quitarle la carga, no puede, no quiere, es su manera de ser, ya bueno, también tiene bastantes años. Entonces es también difícil que haya un cambio de actitud, ¿no? Y es donde luego a mí me hace sufrir, el verla sufrir. Entonces digo, bueno, que ya, yo ya traté de decirle, de hacerle, etcétera. No puede, no quiere, entonces le voy a tratar de ayudar emocionalmente, tranquilizarla todas las veces que sea necesaria, es que lo necesite escuchar. De que todo está bien, ¿no? En cuanto a mi papá. Entonces, bueno, es la misericordia de René hacia su madre, este, en relación a su padre, ¿no? En ese sentido, digamos. Y bueno, pues aquí mi padre, pues sería la figura paterna que se le está pidiendo que sane a Jesús mismo. Y yo siento, la sanación va para una energía masculina. Muy bien, pero el viernes, sábado y domingo la carta dice, liberación. O sea, va con, van con lo mismo. Si me refiero a lo de mi mamá, pues es de libera, suelta, ¿no? Deja todo en las manos de la corta celestial. Dice, Arcángel Azrael, ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie, soy libre. ¿Qué? Esto muchas veces porque estamos como con él. Ay, ¿y puedo? ¿Será posible? ¿Me siento culpable? ¿No debería? Este, qué sé yo, la mayoría de las veces es con gastos económicos, ¿no? Y, pues, acá, como dice la carta, no necesitamos de la aprobación de nadie. Y crecimos así, desgraciadamente, ¿no? De, mira qué bonito Juanito hizo su tarea, y Juanito se portó bien, y Juanito, Juanito, Juanito. Entonces, pues, buscamos el reconocimiento constante, no solo de los papás, sino de la sociedad en general, ¿no? Pues, pues, de la escuela, y mira qué bien portadito, y del sacerdote, y mira qué buen monaguillo. Y estamos, bueno, constantemente aprendemos, o nuestro ego aprende a ser nutrido y retroalimentado constantemente. Y, bueno, cuando no pasa esto, es así como, oh, ¿qué pasa? Algo está mal, ¿no? Entonces, es igual, pues, el reaprender de que, pues, es un mal aprendizaje en realidad. Digo, no tiene nada de malo ser buenos, este, y tratar de superarnos. Pero hacerlo por nosotros mismos, obviamente, de niños, no tenemos esa conciencia. Este, hay una conciencia innata, digamos, pero no aterrizada, ¿no? Y por eso también los niños tienen una facilidad de hacer esta conexión con la divinidad, este, que la vamos olvidando con el tiempo, conforme nos volvemos adolescentes o nos volvemos adultos. Entonces, bueno, liberar, ¿no? Cualquier ira, enojo, toda la energía negativa, liberar todo eso. Y, aparte, no necesitamos la aprobación de nadie. Esta puede ser siempre como un poquito una dinámica que se dé, ¿no? De que estamos buscando la aprobación. O sea, todos los papás, es muy chistoso, aunque seas adulto, sigues buscando la aprobación de los papás. Muy bien, entonces, vamos a ver. ¿Qué nos dice la carta para los que celebran algo, cumplen años? Muchas felicidades y bendiciones. Apoyo. Y como ven, pues, son todos los maestros ascendidos, todos los ángeles, que apoyan al individuo y a la humanidad en general. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo creo que queda, pues, bastante claro. Este, ahora sí que aquí nos están diciendo, ve a la fuente misma, a la energía masculina y pide que te guíe y que te ayude en esta situación, ¿no? Entonces, este, yo para mí ya sé qué va a ser. Este, pero bueno, cada quien, no sé, si resuena con ustedes o no. Y si no te resuena, piensa un poquito, pues, qué es lo que podría pasar esta semana. Yo, pues, tengo ahí, este, dos eventos sociales, digamos, entre comillas. Y son familiares y son algo difíciles. Entonces, vamos a ver ahí qué dinámica se da y cuál deja de darse y cuál ya superamos. Pero, pues, sé perfectamente por donde sopla el viento, como dicen acá. Bueno, pues, espero que te encuentres muy bien, donde quería que te encuentres. Ten paciencia. Estos últimos dos años han sido de muchísima paciencia. Y, este, como siempre pongo, sé amable, sé considerado. Nada nos cuesta. La verdad, este, con el cambio de ir a Costa Rica, vi que, pues, la humanidad puede ser así en su conjunto. Punto. Y México, desgraciadamente, pues, no. El mexicano ha aprendido a sobrevivir, es ególatra. Y, por ende, hay una agresividad constante. Este, y es una lástima. También con los españoles que conocí. Este, gente muy guay, como dicen ellos. Muy agradable, muy sin problemas. Este, entonces, pues, la verdad, sí en México es donde andamos muy mal. Y luego duele mucha gente el que se haga esta crítica. Pues, la crítica es el primer paso al reconocer que estamos mal para hacer los cambios. Y mira que yo adoro mi país, pero, este, sí estoy viendo que estamos cada vez peor. Igual energéticamente y en cuanto a, qué sé yo, asesinatos, feminicidios, etcétera, ¿no? Este, las muertes por COVID, este, todo se está manejado con las patas desde el punto de vista gobierno. Y, bueno, no se brinda la plataforma suficiente para que haya una estabilidad y una seguridad, sobre todo, ¿no? Y la gente viva con miedo y demás. Entonces, bueno, por favor, desde tu parte, desde tu trinchera, ilumina a México, ilumina al mundo, este, ilumina a las personas. Siempre me acuerdo que hay más de 6 millones de migrantes en el mundo. Este, pues, si te imaginas que Costa Rica tiene tan solo 5 millones, pues, sería como todo un país, ¿no?, que está migrando. Entonces, bueno, este, recuerda que hay gente que siempre es más desafortunada que tú, que está pasando una situación sumamente difícil y que es una situación que tienen que atravesar sin que ellos se la hayan provocado a sí mismos, ¿no? Este, no es una situación de que alguien se haya escogido esa situación, sino están viviendo esa situación desgraciadamente y es una situación muy difícil. Igual te recuerdo de que detrás de una persona siempre hay una o varias historias que desconocemos. Entonces, no tengas prejuicios o no tengas juicios adelantados, este, sino asume que todos estamos aquí. Por las mismas razones venimos a aprender, a amar, a dar luz, sobre todo el estar dando más que estar recibiendo. Y, pues, da lo mejor de ti, ¿no? Tú puedes, somos seres de luz, somos seres de amor y, al fin y al cabo, la luz es la que siempre triunfa. Hasta la próxima ocasión, con muchísimo amor, namasté. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.